Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Tales of Paradise, continuamos la aventura, hemos derrotado al primer señor, Valseth, ya tenemos a Alfen con la cara descubierta, y bueno, estamos aquí, vamos a ver las protestas de juego, pero antes vamos a entendernos un poco hablando con los ciudadanos del campamento de la ciudad, menuda operación, ha llegado tantos heridos que me he quedado sin medicinas, a ver, me fastidia el pie y yo no quería preocuparla más, bueno, hay un búho por aquí sonando, vamos a buscar si está por aquí en la terraza, ya sabéis que es un coleccionario de los búhos estos, mira, aquí está, este es el tercero, creo yo, cuarto que veo, oh, déjate con esto, que los mil de la inocencia son bastante inocentes como para escucharlo hasta las conversaciones en voz baja, ¿es un objeto o se le van a dar al búho? Tres búhos, mirad que vistas, todo el mundo tiene una sonrisa en la cara, nunca había visto nada tan hermoso, me ha visto a la misma, ¿no? Fijaos, en máscara de Oshin, mi nombre de Alfen, ya, le has dado una pariza a esos renanos, ¿eh? Ceci te ha acertado al contar contigo, cuando tengas un rato libre te invito a tomar algo, ¿vale? Llevo años soñando con este día, muchísimas gracias, tenemos mucho que pensar sobre el futuro, pero de momento podemos alegrarnos y celebrar. Lo dejas un minuto, echa un vistazo a las puertas de fuego de que te arribaste, tendréis una perspectiva más acerca de todo lo que habéis hecho por nosotros. Y eso donde lo veo. Me hacía mal depender de tanto de vosotros para comer a partir de ahora, haré todo lo que pueda, habrá que conseguir más. Bien dicho, seguro hay que no traslacar la forma de lo lógico que es que cada uno pueda progrese de sí mismo, y no seguir tu ejemplo y aprender a cosechar alimentos también. Sería genial, cuanto más comida prepararemos, mejor comeremos todos. Se tiene una misión, ¿no? El ciclo ya estaba despedido de los Andinus, pero no hay prisa, no quiero que te hagas daño. Despedida de los Andinus. Ah, en verdad, nos había dicho hoy un ciclo que le estaba haciendo apuñado, ¿no? Guardiola, nos haremos nuestras propias cosas, ya no tenemos que trabajar para los ananos. Jamás había estado más motivado para salir y hacer algo con mi vida. La sensación de libertad es maravillosa. Ya por ahí arriba, ¿no? Nada más de irle. Está ahí arriba. ¿Es aquí donde hemos quedado? No, esto es un horario, no sé, para que no entiendo, para que no entiendo, para que no entiendo, para que no entiendo, para que no entiendo. Cuando te adentres, ya ves los problemas, solo verás rumias y ciclos a vagabundos al acecho en busca de comida. Como no hay ninguna larga que los detenga, debe de haber siempre alguien o costador, para asegurarnos de que no venga, ni acaso, en problemas. O sea, para arriba, donde estaba esto antes, ¿no? No me había fijado en que había tantos heridos. Sione, vale, gracias Sione, ya puedes dejarlo, el resto nos preocuparemos nosotros. ¿Me ocurrió algo mientras no estaba? No tengo que curarte, se ha puesto a ayudar al resto de heridos. He intentado decirle que ya había hecho, vas, que suficiente. Hermano. Cuando os recuperéis todos, antes podemos salir a buscar más señores. ¿No has ido por el amor al resto? ¿Ah, no? Bueno, sea cual sea el motivo, te agradecemos la ayuda. Acción de más pasiones. Sione, si utilizas, usar tres colativos para tratar los heridos que encuentres en tus viajes. ¿No has ido recopiendo si estás ayudando a gente en apuros de acercarte y pulsarte arriba para gastar penes y lanzar en la tercera? Mmm, vale. Sí, interesante. Sione. ¿Por qué te empañas en alejar a la gente? ¿Nunca muestras empatía entre los gestos amables? ¿Cómo era con Tisla? ¿No podías adaptarlo sin más? Tienes el mismo objetivo. No quiero que la gente piense en algo que las cosas ponen la mano al resto y cuando, en realidad, es algo que nos beneficia a todos. Lo único que me interesa es derrocar a todos los señores. A eso me refiero. Sí, quieres acabar con ellos. No has terminado todas contigo, conmigo, pero ahora de verdad lo creo. Bueno, sí, te tomaste la molestia de ayudar al grupo de Daniel a mis heridos, ¿no? Solo dicen porque era necesario, porque vi obligada a ello. Igual que cuando ayudaste a aquel chaval en el castillo de Barça, no sé yo. Además, a mí también me has ayudado. No solo curándome las heridas, sino apoyándome. Aunque no siento dolor, las heridas provocadas por la espada y amante podrían acabar conmigo. Solo de pensar que no se le ponga carne y gallina. Pero sé que siempre estarás a mi lado, dispuesta a jugar. Y no se las heridas provocadas por la espada y amante. Es por ti. Yo tengo que ser que es tonto. Como sigues avanzando, me vas a sacar las espinas. Solo intentaba elogiarte. ¿Ah, sí? Se las han arrojado. ¿Y ahora qué? Tonto de espinas. No pasa nada. No volveré a sacar el tema. ¿De verdad? En cualquier caso, me alegra que hayas sido tú la que haya terminado en el núcleo supremo. Gracias por todo, Sione. Bueno, vamos a ver los puestos de fuego. Vamos a ver los puestos de fuego. Sí, le te juro que... Me da un infarto por tu culpa. Me encontré una cueva en las fronteras de la Bornición que lleva hasta la costa. Parece un buen lugar para pescar. La Bornición Renana está ahí delante. Parece abandonada, pero tened cuidado si decidís acercaros. Vamos a acabar con los que quedan. Vamos a empezar aquí, tachado. Vamos a viajar rápido. Cuidado de la soledad. Vamos a viajar rápido. No puedes merecer viajar rápido. Viene. Ah, bueno, pero vamos al castillo, ¿no? Ahí es donde se verá el muro, ¿no? ¿Hemos tirado? La espada llameante restó de ser incluso más fuerte de lo que esperaba. Con tanto poder, los tipos elementales ya no suponen una preocupación. ¿Puedo derrotar a Corsi cualquier enemigo con facilidad? No creo que es lo de las puertas del fuego. Puede volver a retenerse. Se ocurrió una vez. Fue gracias al monstruo de arrecer con lo espiritual. Aún así, derrotaste a Borset. Lo que significa que también puedes derrotar a otros señores. Con eso, además. A ver, si fuera todavía más fuerte, tu cuerpo no podría soportarlo. ¿Has olvidado lo que pasó después de acabar con Borset? No, pero no te doy ni un poco de miedo si quiere tener tanto poder en tu interior. Debería, el poder nos brinda una oportunidad. Acarra que más deshaga de él, ¿verdad? No, para nada. Es un buen as en la manga. Y pienso aprovecharlo al máximo. Mientras no me convierte en un tizón, claro. Lo que no sé es por qué llevo la espada ahora. Puertas del fuego. Y luego voy a saber... Ah, porque ahí encontré un búho. Por eso no se ve la marca del búho. Ah, vale. Las puertas del fuego es donde no podía ir. Que había un soldado. Un pedazo de enemigo allí con unos cuantos... De la resistencia. Vale, esto no tiene que significar problema ninguno. Vale, bueno, sin el combate con Borset es que tengo que ir derrotando más enemigos. Y no es tan al piñón como fue. Pues eso es duro. Y no es tan al piñón como fue. Y luego la mamá sabe. Tenía que subir niveles para luchar contra Borset. Ese es el muro que petaba. A los que salía del centro espiritual me indicó el indicador de la espada llameante. Ambos tienen el mismo origen. Es energía astral recolectada de las armas de Damián los moridundos Sí, supongo Entonces los denas han sido quienes han dado los hoy subida Después de todo este tiempo el poder ha sido lo que ha provocado la caída de Valser y su vida Por cierto, ¿qué pasa con toda la energía que liberamos? Sí, después se desparce el portano en busca de su lugar de origen ¿Y la energía que acumulaban los reanos? ¿A dónde va? Una vez que se elige el soberano, quiero decir, dudo que la devuelva, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Los denas no pueden saberlo? ¿Ni por lo que buscas acabar con todos los señores? Como si tú no tuvieses nada que ocultar La espada ya me ha enterricido y su poder de energía astral del fuego del Núcleo Supremo que hay por ser ¿Cómo te explicas que se materializas en la forma de aquella criatura? ¿Cómo lo hiciste? Yo qué sé, pero si lo has olvidado, no conservo ningún recuerdo Mira, da igual, tampoco es que confiesen de ser uno en el otro ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Alguien ha despertado? Ah bueno, sus heridas no son graves, creo que está muy débil, debe ser una pelea brutal. No podemos tratarle, ¿no? Ojalá, con todos los percanes que hemos tenido últimamente, damos pocos de provisiones. Así que, bueno, si aquí no tenemos provisiones, entonces... Ya sé, necesitamos al doctor. ¿Al doctor? ¿El mismo que hay que cuidar de ti? Sí, ha vuelto a Musgul, si alguien puede ayudarnos es él. En ese caso, puedes ir tú a hablar con él, iría yo misma, pero estoy muy ocupada. No hay problema, yo me ocupo. No hay problema. Vamos a ver el doctor, Musgul y pregúntale por la medicina. No, ahí está la de Farzan. Farzan. Desfila de los Andinos. Aquí es el figle ese de la misión. A ver si lo encontramos. A ver si lo encontramos. No hay problema. 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 Mira, ahí está. No, pero eso no podemos pegarlo. Eso lo he visto antes, tiene nivel 30 y pico. Ah, una burrada. Me sufre de que otras personas se interesen por este lugar, aunque tampoco me molesta. ¿En qué puedo ayudaros? Comprar. Por caramba. No hay problema. No encuentro fragmentos de piedra. No tiene nada. Vamos a descansar. Vamos a comer algo. Ya sé que nos llevamos. Vamos a hacer unas gachas. Vamos a pasar el vapor. Y las setas asadas, que es lo que habíamos hecho. No quiere que se vea nada. No quiere que se vea nada. No quiere que se vea nada. Vale. Vale. El mineral este, el roca antídoto. Y proseguimos. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué problema es este? A ver qué miedo tiene. Nivel 9. ¡Pagneto de piedra! ¡Es el que nos hacía falta para el fusil de Sione! ¡Guay! Al volver, volvemos a apoyar con el otro. Empezamos a los turnos de la mina de Sione. Era aquí, ¿no? ¿A dónde me metí yo? No sé qué era, ¿no? No sé. Amén. Ahí es donde empezamos, estoy escapando ¿Por qué venía yo aquí? Bueno Investigo y si queda algo Me lo llevo Puedo quedar aquí Bueno, ya son fáciles los enemigos Poco a poco le vamos pillando el punto al combate No se puede quedar aquí No se puede quedar aquí ¿Por qué no hay un buen equipo? ¡Puera! 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 Vale Vale Vale, aspiramos de aquí Vamos pasando por todos los lados ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale Claro, por el castillo Era el recto weil del castillo de donde estaba el ascensor era recto desde Ulzibeck, recto bueno, no hemos notado un paseo y ahora seguimos al una criatura esta de piedra otra vez y que ha sido otro fragmento de piedra como esta ese hombre en el campamento también, donde se ha hablado de la hoguera lo pedimos que no, a ver si nos puede caer la arma de Sione el fusil nuevo en la espinadería de Sandino es en el interior donde esta el el cingle este de la misión que nos dice la cosa está verde esta en la espinadería de Tierra en la espinadería en la espinadería ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar en el poder! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! A ver, vamos a hacer el viaje rápido. Sí, vamos, vamos, vamos. Ya está, Mosgur. Deja rápido. el búho estaba aquí venid todos, tengan la mercancía que estáis esperando increíble, ya no hay que extraer más combustible para que luego los reinos los quemen nunca pensé que viviría lo suficiente para ver este día, gracias, muchas gracias a los dos y el doctor hola doctor, ¿quién eres? soy yo, Máscara de Hierro, aunque ahora me llamen Alfen, por fin le he recuerdo mi nombre Alfen, ¿ese no fue el tipo que derrotó al vasa? bien, me estás diciendo que eres el que le hubiera atacado al ángel, nuestro Máscara de Hierro, qué cosas te he dicho que ahora me llamo Alfen y no derroqueaba al salito solo bueno, sí, menudo proeza la tuya, y encima has recuperado tu rostro, la chica que la acompaña es la renana, ¿has ido a hablar de ella? solo me llegan rumores, no sabía que creérmelos, pero veo que son ciertos doctor, no, ¿qué haces? ¿te va a ser bien decirle eso a una renana? no, cualquier renana, ¿a ti, jovencito? mira, eso te ha ayudado porque también me jugaba algo pues claro, me lo imaginaba, pero eso no cambia el resultado final habéis derrotado a Alsef y ahora somos libres, las cosas son como son, las cosas son como son gracias doctor soy yo quien debería daros las gracias, nunca podré devolveros este favor pero al grano, no creo que haya venido hasta aquí para que nos pongamos al día sí, necesitamos que nos aconsejes hemos encontrado a una chica, despallecida y necesita medicinas ¿se te ocurre algo? si está tan débil, puede que necesite un suplemento alimenticio las hierbas que tengo aquí no son suficientes ¿habéis mirado en la guarnación de Kier? no, hemos prestado al lado cuando veníos, pero ahora que ya no hay solo dos renanos en este sitio, tendré que estar vacío puede que encontréis algo útil buena idea, echaremos un vistazo ¿pero qué planta necesitamos? he oído el ver que los corvos carmisiones han recuperado toda la comida que ya se llevaron los ojos brillantes y le están distribuyendo, ¡qué alivio! ¡pende cuidado! nos quedamos al lado, ¡más es un nivel que nadie de Ciclo! ¡es lo que contento que estoy! lo contesto que estoy sabiendo que no volvieron a maltratarnos gracias, hemos ganado, o sea, al fin esto está abierto ya ya nadie volverá maltratarnos, podemos comer y dormir cuando queramos nunca pensé que podía existir un mundo sin renanos ya existe, no volvieron a explotarnos ni a fustigarnos cuando les plazca, mamá, papá, ¿puedo salir a jugar? vamos a ir a los campamentos ahora antes no bueno, nos ha dicho que el guarnición de Kerr así que os queda algo que no nos ha dicho de Kerr pero no nos ha dicho de Kerr que es un tipo muy extraño el doctor, a mí no me parece tan raro lo es, me ha dado las gracias por la ayuda a mí, una renana a pesar de lo que mi pueblo la ha hecho pasar todos estos años ahora es libre y no tendría que por qué andarse con cortesía haciendo hacia mi pueblo no es cortesía, lo he dicho en serio, piensa de venir sin, te darás gracias a ti, no a una renana cualquiera por eso es tan extraño ¿pero dirías que se me hubiese puesto a gritarte y a tirarte piernas? no estoy diciendo, es eso lo que me cuesta entender busca la misión de la caseta de la guardición de Kerr es decir, aquí, ¿no? podría ser esto también ¿dónde está la caseta? ¿dónde está la caseta? Esa de aquí, en la escalera de esta. No da el fusil de la acción. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Maldito! ¡Extra! ¿Quién es este? No te preocupes. ¡Extra! 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 ¡Es hombre que se los del enemigo! ¡Extra! 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 o puedo ver el mapa aquí no, esto se debe venir ¡Vamos a Lucebeck! ¿Se cambió algo? ¿No está la de arriba? Supongo que es la chica que llegó por las puertas de fuego, ¿no? No me parece rara, ¿de dónde será? ¿Dónde está? Esta sí que ha venido hasta aquí sola, es mucho más valiente de lo que parece. Me llama la atención su búho, no se ha apartado de ella en ningún momento, ¿por qué será? ¿Dónde está? La medicina es la que nos ha dicho el doctor. A ver si la encontramos por fin y podemos proseguir nuestra lectura. Vamos a la guarnición de Kirst. Vamos a la otra dirección. Vamos. Hay muchas misiones que tenemos que hacer. No sé si avanzando, luego podremos volver para atrás a la historia. Espero que sí. Vale, vamos a ver el mapa. Yo creo que es aquí. El que no me marca nada, ¿ves? Busca la medicina de la caseta de la guarnición de Kirst. Perdón. Yo creo que es aquí. Yo creo que es aquí, ¿no? Es que la caseta... Como caseta es esto, ¿no? Bueno, vamos a ir por ahí. Ya estuvimos buscando y no encontramos nada. Hola. Ha pasado, ¿no? Un poco. A pelear. A la ven respecta de la bomba. Hay una gran cantidad de bomba. Un cajón. A la ven brosa y colmillo afilado. Sí, ha pasado. Ah, pero esta es la huelga. Un balcón. Un balcón. Un balcón y el balcón. ¡Mira! ¡Ahí estaba! Me voy a volverme loco buscando. ¿Qué es esto? ¡Qué sé yo! ¿Qué hice con la descripción que nos dieron? Tampoco vamos a quedarnos aquí de brazo fruto. ¡Joder! No da tiempo a leer nada, ¿eh? ¡Ojalá tenga razón! No pienso volver a este sitio. No pienso volver a este sitio. ¡Mira! Me voy a dejar un poco de tiempo que leyéramos. ¡Vamos! Enseñar la medicina al doctor. El doctor estaba en Mosgul. ¿Verdad? Mosgul. En Mosgul. Venga, vamos. Vamos a intentar pasar un poco a los enemigos. ¡Uy! Hay que coger cositas. Pimienta. Y más pimienta para los platitos. Tengo un DLC ahí. Quiero ponerlo en el resto. Me parece bien una receta. Hay indumentaria. Cositas de orejas y demás. No las voy a poner. No. No considero. Poner orejitas a de conejo a personaje y nada. Pero recetas sí me interesa. Vale, doctor estaba aquí justo en la estrellita. ¿Habéis encontrado algo útil? Creo que esto no puede servir. Pero queríamos que le echase un vistazo antes. Vamos a ver. Ah, vale. Sí, puede funcionar. Yo que vosotros iría a dárselo a la chica ahora mismo. Está bien. Vamos allá. Oye, máscara de hierro. No, perdón. Ahora te llamas Alfen, ¿no? ¿Tienes pensado continuar con tu viaje? ¿Con esa muchacha? Sí, creo que sí. Muy bien. Puede que las cosas estén cambiando de verdad. ¿Qué quieres decir? Ni yo mismo lo sé, pero tengo la sensación de que, tras un largo tiempo inmóviles, los engranajes del progreso comienzan a girar. Me parece que vais a tener que escuchar todo tipo de opiniones, pero os animo a que hagáis lo que consideréis correcto. Si alguna vez os puede el agotamiento y necesitéis descansar, mis puertas están abiertas. Hasta entonces, cuídate mucho. Gracias, doctor. Vale. Volvemos a Ultebek. Dalatisla. Tirsa. La medicina. Intentar esquivarlos. El máximo posible. Hay enemigos como cualquier de estos, pero se pueden esquivar bastante bien. Me gusta que aún los puedes esquivar de unos o menos. Luego, claro, te pegas el batacazo como me pegué yo con Valse, que me vino, era muy fuerte y no había manera de ganarlo. Tuve que, pues no, pues pelear para subir de nivel. Se pueden esquivar si quieres. ¿Es lo que querías? Sí, me viene de Perlas. Sabía que lo conseguirías. Con esto se recuperarás en un santiamén. No me lo puedo creer. No solemos tener visitantes de Tislodia. ¿Tislodia? El vecino de Calaglia, uno de los cinco reinos. Con ese muro en medio no me sorprende, pero es la primera vez que conozco a alguien del mundo exterior. Hasta ahora, las puertas solo se abrían para dejar entrar y salir de las unidades renanas. ¿A nadie se le ha ocurrido nunca escapar escondido de algún medio de transporte? Puede que este lugar sea un verde de infierno, pero cuando el hotel demás también lo son, uno empieza a quitar el hierro al asunto. Si quieres Ringwell y estas son las resistencias de Tislodia, las espadas de plata. Tu realización te ha enviado a un grupo para identificar el contacto, pero solo hemos conseguido llegar... ¿Me he dejado algo? ¿Me has conseguido llegar tú? ¿Me he dejado algo? La opresión que sufrimos últimamente va de mal en peor. Cuando nos enteramos de que había logrado realizar una rebelión en Calaglia, depositamos todas nuestras esperanzas en ti. Las noticias vuelan por aquí, ¿eh? Personalmente me parece una casualidad demasiado grande que aparezca aquí justo ahora. Levanta muchas sospechas. Os juro que es cierto, mi pueblo se muere. Me he jugado la vida y viniendo hasta aquí en busca de ayuda. Tranquil. Has hecho lo correcto. Ya nos encargamos. Un momento, Sergio. No estarás pensando. Nos vamos con ella. Prepárate, Alfred. Yo te permito empuñar la espada de la mente y tú me ayudas a derrocar a los señores. Ese era el trato. ¿Recuerdas? Un momento. ¿Una renana? ¿Qué está pasando? Calma. Es complicado. Pero está con nosotros. Ayuda a encontrar tu medicina. No me lo puedo creer. ¿En serio? Pero no ella es... No me lo puedo creer. Los reinos de otros reyes nos podrían atacar en cualquier momento. Esto ya tenéis bastante. Por mi parte tengo cosas más importantes que hacer. Nuestra mejor forma es la espada de Alpen. No podemos dejarla en manos ajenas. ¿A qué lo dejas aquí? La espada no servirá de nada si nada estoy presente. ¿Qué te hace pensar que no lograré convencerte, ojos brillantes? ¿Qué te hace pensar que puedes? Que yo sepa, ni siquiera podías tocarme. Ya basta. Alpen, ¿qué quieres hacer? Sé de buena tinta a las penuras que han sufrido los esclavos de este reino. Por eso empuño a España de espada por ellos. Si los dañanos sufren el yugo de la opresión y en otros reinos, tendré que ayudarlos también. Nae tiene razón. No podemos descartar la crucea de que se produzcan nuevos ataques. Pero ahora, nuestras metas son mucho mayores. Ya no luchamos únicamente por la liberación del pueblo de Galán. No podemos estar en muchos sitios a veces. Cierto, es decir, nuestras opciones son limitadas. El presidente será el mismo que con Valse. El presidente será el mismo que con Valse. Esto me da mala espina. A ti y a mí, pero ya es tarde para arrepentirse. Vaya, ¿en serio? No me digas. Así que al final os vais, ¿eh? ¿Los cuatro solos? Me temo que sí. Cuida de nuestra ausencia. Siempre tan convincente. Haremos todo lo posible para defender el fuerte. Además estaremos entretenidos con los renanos. Buena suerte. Pero recuerda. Sí, sí, nos mataron a nadie sin un buen motivo. Ya lo sé. No pienso caer tan bajo como ellos. Es marcha, chavales. Es marcha, chavales. ¿Ringwell, no se llamaba? Es decir, ¿se ha unido a tu grupo? Está por las puertas del fuego y ve a Cislodia. Bueno, pues lo voy a dejar en este capítulo justo. En esta parte. Y en el siguiente avanzaremos hacia Cislodia. Dejamos nuestro hogar. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.